Ven, Espíritu Santo, ven, entra, te abro mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, entra, te abro mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, junta, ven, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven, inúndame. Ven, satúrame, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. 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 Muy bien, vamos a ver esta primera filmina o diapositiva, o no sé cómo se dice. ¿La anterior, Flor? ¿Cómo fue tejiendo el Padre su camino de santidad? ¿La que sigue, Flor? ¿Cómo fue tejiendo el Padre su camino de santidad? La anterior. ¿Por qué pongo la palabra tejiendo? Porque realmente, como dice el Salmo 139, el Padre, en el mismo Salmo 139, dice que el Padre nos teje. Qué hermoso, qué hermoso símbolo, ¿no? El Padre tejiendo la vida de cada uno de nosotros. Así fue la vida de la Madre Camila. Fue tejida por las manos del Padre, como es tejida por las manos del Padre tu propia vida. No sé si alguna vez lo pensaste así, pero fuiste tejido por las manos del Padre. Cada punto de tu vida está tejida con la lana de Dios. Y vieron que hay un cuento famoso que habla de el tejido de Dios, que dice que nosotros vemos el tejido de la parte de abajo con todos los nuditos y la mezcla de colores, que no entendemos muy bien qué es. Y que Dios ve el tejido de la parte de arriba, el telar de la parte de arriba y todo el paisaje que se va formando. Así es tu vida. Un tejido salido de las manos del Padre. Y así fue Camila, ¿no? Fue una mujer que fue tejida por las manos del Padre. Su camino de santidad tiene que ver con todos los puntos de su vida tejidos con la lana del Padre y por las manos del Padre, ¿no? Pero piensen, cuando yo voy hablando de Camila, piensen en la propia vida. Tu vida fue tejida por las manos del Padre. Esta pandemia nos está tejiendo a cada uno, ¿sí? Es una lana preciosa con la que el Padre está tejiendo nuestra vida. Será parte importantísima de nuestra historia, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. Las epidemias que sufrió la Madre Camila. La Madre Camila tenía 25 años, ¿sí? Cuando el cólera azotó nuestro país y muchos países. En el año 1867, con la presidencia de Mitre, muere el vicepresidente de la nación, Marcos Paz. En Argentina se vivía el terror, ¿no? Era una epidemia grandísima, en la ciudad de Buenos Aires había 180.000 habitantes solamente, imagínense ustedes. Y fueran más de 5.000 los afectados y casi 2.000 los muertos. En San Isidro murió el 12% de la población. Imagínense ustedes lo que fue eso en ese momento, ¿no? Nosotros ahora podemos imaginarnos más o menos lo que significa una epidemia, porque estamos pasando por una pandemia, digamos, ¿no? Porque hasta este momento no teníamos idea de lo que significaba vivir aterrorizados por el contagio, ¿no? En ese tiempo en que la madre vivió con sus 25 años del cólera, era tremendo, porque moría muchísima gente apestada, no había ninguna solución, los hospitales no son como los conocemos ahora, no había estos medios, eran como una especie de salas enormes, una cama al lado de la otra, todas las pestes juntas, imagínense ustedes cómo habrá sido eso, digamos. Bueno, no, no, vayámonos a esa época, digamos, ¿no? Muere el vicepresidente, que eso dio mucho más terror también, y esta epidemia del cólera, dicen los historiadores y los que han escrito después, parece que ha venido, algunos dicen, estaba la guerra de la Triple Alianza en ese momento, parece que desde Brasil vino esta peste con los soldados que participaban de esa guerra de la Triple Alianza, ¿no? Y también piensan que el cólera ha venido también porque se rellenaban las calles de Buenos Aires con basura, los pozos, ¿no? No se imaginen ahora las calles ni adoquinadas ni asfaltadas, digamos, ¿no? Entonces se rellenaban los pozos con basura y eso hacía que, eso hizo, parece que esta epidemia recorriera el país, digamos, ¿no? El país, sí, todo el país y otras partes del mundo también. Y a los cuatro años, una epidemia mucho más grande, que fue la de la fiebre amarilla, ¿sí? Ahí murieron cerca de 14.000 personas con la misma población, 180.000 personas y murieron 14.000. Imagínense ustedes lo que significa en la ciudad de Buenos Aires eso, digamos, ¿no? Y en todo el país, porque el cura Brochero también sufrió estas pestes y también tuvo mucho que ver con esta epidemia, ¿no? La madre Camila, en esa época, siendo joven, ya con un intento de ingresar a un convento sin poder hacerlo, siento un llamado profundo a responder en estas dos epidemias, atendiendo a los enfermos sin medir, ¿no? Sin medir la posibilidad de la muerte, porque en definitiva es esto, digamos, ¿no? El sin temor a morir, no solamente a contagiarse. La madre Camila, sobre todo en la epidemia de la fiebre amarilla, sufre la muerte de su hermano Andrés, de 17 años, ¿no? Y la de su mamá, que casi muere en esta peste, la mamá de la madre Camila, que al final sale a flote de esta enfermedad, y no muere, pero muere su hermano de 17 años, muere su director espiritual, el padre Francisco Villar, el director espiritual de la madre Camila, que lo estaba cogiendo una familia en la casa y lo dejan abandonado cuando se dan cuenta que estaba apestado. Piensen ustedes que del terror que se vivía, las familias, las mismas familias, abandonaban a sus seres queridos y los dejaban solos en sus casas. Así era el terror que se vivía. No pensemos ahora, ahora tenemos otros medios. En ese tiempo no había medios, te enfermabas y te morías. Entonces la gente se iba. ¿Saben a dónde iban algunas, muchas de las personas? Además, agarraban en los puertos de Buenos Aires, en San Isidro, agarraban los barcos y se iban con las embarcaciones al medio del mar, del agua, digamos, del río, para preservarse de las pestes, ¿no? Se metían en canoas, en botes, en barcos, en lo que fuera, para evitar los contagios, digamos, ¿no? Y la madre Camila, ya podemos decir en ese tiempo, la madre Camila siempre con una fuerte experiencia de paternidad, ¿no? Se acuerdan, con muchos de ustedes hemos hablado, que el ser de Dios tiene que ver con, él se presenta en el Antiguo Testamento como yo soy el que está, ¿no? Yo soy el que estuvo, el que está y el que estará. ¿Se acuerdan que con muchos de ustedes compartimos esto, no? La madre Camila tiene una experiencia fuerte de Dios Padre como el que estuvo, está y estará, ¿sí? Una experiencia fuertísima. Y ella quiere ser, Flor, pasamos a la próxima. Ella quiere ser para ellos, ¿me escuchan? Ahora sí. La madre Camila experimenta en estos abandonos, en estos abandonos, ustedes imagínense que la madre Camila ve a un montón de gente abandonada por su propia familia, abandonada por sus hermanos, abandonada por sus hijos, abandonada por sus padres. La madre Camila siente un fuerte llamado a hacer presencia cuando no estaban presentes las personas más importantes de esas familias, ¿no? Yo voy a ser presencia cuando vos te sientas huérfano, cuando sientas que estás abandonado, cuando sientas que te dejaron abandonado en el momento más fuerte de tu vida, en el momento más difícil de tu vida, ¿no? La madre, podemos parafrasearla y decir, estos hijos no pueden sentirse solos, dejados de todos, despreciados. Seré las manos del Padre para cubrir su fragilidad y pobreza, su soledad y desamor, seré ternura, caricias, cuidado delicado, seré presencia de amor, seré abrazo, ¿no? La madre Camila que experimenta que Dios siempre está y que siempre está amando y que siempre está abrazando la miseria, corre ante la necesidad de tantos huérfanos. Desde las epidemias ya la madre Camila siente el fuerte llamado de ser madre de los huérfanos, ¿sí? Porque en ese momento, vuelvo a repetir, a todos los abandonaban, ¿no? Quedaban huérfanos de familia y la madre Camila se hacía cargo como madre de estos huérfanos, ¿no? No están solos, el Padre está con ustedes. Y acá una experiencia fuerte de la madre Camila como canal de la paternidad de Dios, ¿sí? Ella, la madre Camila, cuando abraza a cada uno de estos enfermos, porque dice que sobre todo lo que hacía la madre Camila cuando llegaba a la casa de algún apestado era sacarles las ropas que tenían, ponerles ropas nuevas, blancas, y bañarlos, ¿no? La madre Camila experimentaba en ese momento el ser canal de la paternidad de Dios. En ningún momento la madre Camila pensó, soy yo la que estoy cubriendo esta orfandad. La madre Camila, que se ha sentido hija siempre muy amada del Padre, se siente canal de la paternidad de Dios. Cuando abraza, es el Padre quien alaza. Cuando baña, es el Padre quien baña. Cuando quita las ropas apestadas, es el Padre el que lo hace. La madre Camila experimenta la ternura del Padre con cada uno de esos hijos. Y a la vez esos hijos experimentan a través de la madre la ternura del Padre. Esto es lo maravilloso en la vida de los santos. Ellos tienen muy claro que ellos son simples canales de la paternidad y de la maternidad de Dios. Por eso no tienen miedo a las grandes obras. Porque se dan cuenta que ellos son simples canales. El que abraza es el Padre, el que ama es el Padre, el que se arrodilla ante la misericordia es el Padre. La madre Camila, cada vez que abraza a uno de estos abandonados, experimenta que es el Padre el que se arrodilla ante ellos. experimenta que es el Padre el que abraza esa debilidad. Y así tiene que pasar con cada uno de los josefinos. Así el Padre nos va a ir tejiendo para que nosotros podamos hacer lo mismo. Podemos pasar, Flor, a la próxima. Y ahora podemos pensar, ¿y qué pasa después de la pandemia? Porque a la madre Camila, a partir de estas epidemias que se vivieron en Argentina, se la empezó a llamar la Samaritana Argentina, como tantos conocemos, digamos, ¿no? En los libros de historia, hay unos libros de historia de las mujeres argentinas sobresalientes, y ahí aparece a la madre Camila como la Samaritana Argentina, es un hermoso nombre. El samaritano es el único que se detiene cuando nadie se había detenido en el camino, ¿no? Es un título bellísimo que le ponen a la madre. Pero esta Samaritana Argentina no fue Samaritana Argentina porque se detuvo entre los huérfanos en las pandemias solamente, sino porque se dejó encender el corazón, digamos, ¿no? Cada uno de nosotros, en esta pandemia que estamos viviendo, que es histórica, ¿no? Como decíamos antes, el Padre está tejiendo tu vida en esta pandemia. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Sí? ¿A qué te sentís llamado después de esta pandemia? ¿Qué vas a hacer después de esta pandemia? ¿A quién tenés ganas de abrazar después de esta pandemia? ¿A quién tenés ganas de ver después de esta pandemia? ¿A quién querés acoger, a quién querés asilar después de esta pandemia? ¿A quién querés abrazar después de esta pandemia? ¿Con quién te querés reconciliar después de esta pandemia? Qué hermoso, ¿no? El Padre está tejiendo en nosotros personas nuevas, ninguno, por más que uno diga a mí no me pasó nada extraordinario, yo no fui a visitar a ningún enfermo, yo no salvé a nadie, yo no fui a ningún hospital, no te preocupes, el Padre en este tiempo de pandemia estuvo tejiendo en vos un padre y una madre. Seguimos con la próxima. La madre Camila en estos tiempos de epidemia experimentó un fortísimo llamado a ser diferente, a seguir abrazando toda pobreza y abandono con la misma misericordia del Padre, no con la misericordia de Camila, con la mismísima misericordia del Padre. No nos olvidemos que la madre Camila se prendió de las manos del Padre, se prendió de la Santísima Providencia y no se soltó más, estuvo siempre colgada de los brazos del Padre. Y esos brazos eran, los brazos del Padre, la madre Camila era una prolongación de los brazos del Padre. Por eso, todos los que fueron abrazados por la madre Camila se sintieron consolados, se sintieron salvados, se sintieron perdonados, porque no era ella, era el Padre, ¿no? ¿Qué importa que yo sea la nada? Decía ella, si él es el todo. Y vamos a ir preparando el corazón para cuando podamos volver a la normalidad. No vamos a ser las mismas personas cuando volvamos a esta nueva normalidad, como nos dicen ahora, digamos, ¿no? El Padre estuvo tejiendo. Ahora, ¿vos tenés en tus manos el decirle sí al Padre y empezar una vida nueva con todo esto que tejió, o seguir siendo un hombre viejo, una mujer vieja, digamos, ¿no? Seguir con las mismas cosas. Porque te vuelvo a repetir, el Padre no te dejó igual en esta pandemia, estuvo tejiendo en vos un padre, una madre, un hermano que quiere que sea canal de su misericordia, de su amor, de su perdón, ¿no? Seguimos adelante. Tenemos que tomar, estas son palabras del Papa Francisco, tenemos que tomar el pulso al Espíritu, ver el modo nuevo de amar, de testimoniar que el Señor quiere generar en este momento concreto de la historia a través tuyo. ¡Qué hermoso! Tomarle el pulso al Espíritu Santo. Poner un estetoscopio, ahí está Flor que nos puede prestar un estetoscopio, ponérselo en el corazón al Espíritu y ver cuáles son sus latidos, para dónde quiere que vayamos, ¿no? ¿A dónde está latiendo? ¿Quiénes son los que más nos van a necesitar después de esta pandemia? Porque no se olviden que la madre Camila, después de las epidemias, funda una congregación en la que cada año funda una nueva casa. La madre Camila tuvo 30 años en el instituto después de que fundó, y fundó 33 casas, 33 casas. Una mujer con cáncer de útero, sin un peñique, ¿no? No sé qué es un peñique, pero creo que es una moneda, ¿no? Sin un peso, ¿no? Y, ¿cómo hizo? Canal de la paternidad de Dios. Vos préstame tu cuerpito, que yo con eso hago todo lo que tengo pensado hacer. Decía un santo, Cristo y yo mayoría aplastante, ¿no? Yo solo nada, yo con Cristo muevo el mundo. Yo siendo canal de la paternidad de Dios, puedo ser un santo que revolucione la Iglesia. No se achiquen, estamos hechos a lo Dios, estamos hechos para cosas grandes. Seguimos adelante. Ahora, además de intentar vivir lo mejor posible nuestra cuarentena, nos interesa ver qué hizo madre Camila una vez cumplido este tiempo. ¿Qué hizo Jesús después de su cuarentena? ¿Se acuerdan que Jesús también vivió una cuarentena, no? ¿Qué hizo Jesús y qué hizo madre Camila después de la cuarentena? A ver qué hizo. Miren qué hizo Jesús después de la cuarentena. A ver Flor, si no, ¿dejas ver? Si tuviéramos que resumir, fue esta la actitud post-cuarentena de Jesús y de la madre Camila. Comenzaron a conectarse. Parafraseando al Papa Francisco, tocaron la carne de Cristo. Seguimos. Conectarse, tocar la carne de Cristo. Y esto es lo que hizo Jesús. De entrada nomás, lo vemos al Señor que se acerca a los de la barca, los llama, los invita a correr con él su suerte, lo vemos entrar en la casa de Simón, lo vemos tocar al leproso, vemos cómo lo traen y le acercan los enfermos, lo vemos ir de visita a descansar a cada uno de la casa de sus amigos, Lázaro, sus hermanas Marta y María, lo vemos sentarse a la mesa con sus discípulos, antes de la pasión, nunca aislado, siempre compartiendo el miedo de los demás, animándolos para la prueba que se les viene, comprometiéndolos para el servicio que ahora quedará en sus manos. Ese es Jesús. Después de la cuarentena Jesús se volvió un hombre que tocaba la carne humana, que se comprometía, los rostros para Jesús dejaron de ser multitudes, Jesús empezó a ver a uno por uno, y Jesús no te llama a cubrir las multitudes, la persona que te pone adelante, esa tiene que ser la única que te importa a partir de ahora. Conocer su historia, mirarla hondo, descubrir qué es lo que la entristece, dedicarle el tiempo, perder el tiempo con cada uno, eso es lo que hicieron. Y esto es lo que hizo Madre Camila después de esas epidemias, de esas cuarentenas. A ver, Flor. Camila se acercó a cada hijo abandonado, en su orpandá, y experimentó lo que es la compasión y la misericordia, y vio un hombre y una mujer a los que le sangraba el corazón, no tanto por la enfermedad, sino por la dolorosísima soledad y sobrecogida de ternura, de esa ternura que antes había conocido del padre, lo llenaba de gestos de presencia amorosa, de cuidados que le hacían saber que existía para alguien, que a alguien le importaba, que era amado, y se experimentó canal de la paternidad de Dios, ternura materna de Dios. Y supo que ya no podría vivir sin ser madre. De hecho, la Madre Camila, todo el mundo la llama madre. Cuando leemos la necrología, que fue la primera mujer velada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, y leemos lo que escribía en los diarios acerca de la madre, ¿saben lo que escribía el diario La Gaceta, el diario La Nación, los diarios de ese momento? Nos quedamos huérfanos, se murió la madre, eso decían los diarios. Miren cómo la Madre Camila se volvió madre, se volvió padre, se volvió ternura misericordiosa para cada una de las personas. La Madre Camila no veía tanto ni la enfermedad ni la pobreza, veía un corazón que sangraba. Y cada Josefino tiene que ver en las personas, no tanto la pobreza y la enfermedad, sino un hijo huérfan, un hijo que se siente solo, un hijo que está triste, un hijo que necesita nuestro tiempo. Aprendamos a perder el tiempo con los demás, no con las multitudes, con cada persona. Eso es lo que han hecho los santos, y por eso han revolucionado la humanidad. Seguimos. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Esta imagen que estamos viendo, no sé si la pueden ver, se llama la Trinidad Misericordiosa. Fíjense ustedes qué hermosa imagen. Está el Padre inclinado, sosteniendo a un hombre. Está Jesús besando los pies de ese hombre y está el Espíritu Santo, que es el amor, asistiendo en ese momento. ¿La pueden ver? Es la Trinidad Misericordiosa, busquenla después, es hermosa. Es la Trinidad arrodillándose frente al hombre, frente a la necesidad del hombre. Miren qué impresionante. Este es nuestro Dios, este es nuestro Abá, que se arrodilla, que se abaja, frente a la necesidad del hombre, solo. Podríamos decir, ahí podríamos agregar a la Madre Camila, arrodillada con la Trinidad, frente a la necesidad del hombre. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio. Los invito primero a pedirle la gracia a Dios para que les presente algunos rostros. piensen ustedes en este momento, no fuercen la mente, sino dejen que el Espíritu les traiga rostros, rostros de gente que en este momento ustedes creen que los necesitan, que necesitan de Dios, en definitiva, ¿no? Cierren los ojos un momentito en oración y piensen a qué personas les trae en este momento el Espíritu Santo y anoten los nombres. Les pido por favor que hagan ese... ese... ejercicio. que no sean muchas personas, que sean dos o tres personas que ustedes... pueden ser alguien de la calle, puede ser algún familiar, puede ser algún amigo, puede ser algún enfermo. Y vamos a hacer este ejercicio. Les pido que cierren los ojos, que se metan en esta Trinidad misericordiosa, que se arrodillen como el Padre y el Hijo frente a esa persona. Se van a arrodillar frente a cada una de esas personas que les vino a la mente con los ojos cerrados. se van a hacer una señal de la cruz y le van a hacer una señal de la cruz en la frente y le van a decir el Padre te bendice. que se han hecho una señal de la cruz en la calle. La misericordia y la paternidad de Dios sean madres y padres en Dios. Acérquense a cada uno, pónganse de rodillas, la señal de la cruz en la frente, el Padre te bendice. Amén. Amén. Este pequeño ejercicio es como un ejercicio que nos prepara para lo que va a venir. Así tiene que ser nuestra vida. Arrodillarnos en cada uno como Dios lo hace, como Jesús lo hace, como nuestro Abba lo hace. Arrodillarnos sobre cada uno de los que Dios nos pone en el camino y bendecirlos. Esa es nuestra única tarea. No hay nada más. Esa es la santidad. En eso está nuestra santidad. Detenernos sobre cada uno. Bendecir a cada uno. Quiere decir, decirle a cada uno qué bueno que existas. Eso es bendecir. Seguimos, Flor. Vamos a escuchar ahora un poema que seguramente ya lo habrán escuchado de un poeta cubano que se llama Esperanza. Vamos a escucharlos. Nos va a ayudar mucho a pensar, o sea, a poner en palabras lo que cada uno sentimos en este tiempo. Te pido, Flor, que lo acerques un poquito más haciendo clic arriba, así. Flor, desactiva el micrófono. No se escucha. No se escucha, eh. Sí, te voy. Un naufragio colectivo con el corazón. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Y no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Subaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Madre, no se la escucha. Apaga el micrófono. Vamos a leer ahora este poema, ¿no? Nos sentimos identificados seguramente muchos con ellos. Vamos a hacer ahora, abriendo de a poquito los micrófonos, a ir leyendo alguna de estas frasecitas de este poema, ¿no? Para hacer oración eco, cada uno por ahí repita la frase que por ahí con la que se sintió identificado es de lo que acabamos de escuchar. Cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Cuando la tormenta pase nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. ¿Cómo nos habías soñado? No puedo, papá. Y le daremos un abrazo al primer desconocido. Nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Teremos más compasivos. Nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Cuando la tormenta pase nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Nunca preguntaste el nombre por qué estabas apurado. Y se respetará la vida la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y se respetará la vida la vida que hemos ganado. Y no sentiremos envidia pues todos habremos sufrido. Bueno, qué hermoso, ¿no? Seguramente el Padre ha tejido muy bien nuestra vida en este tiempo. A Él nunca le salen las cosas mal y siempre trabaja. ese tejido que Él estuvo haciendo en cada uno de nosotros siempre va a salir bien y de esto vamos a salir mejores. ¿No? Nos va a devolver mejores tal como nos había soñado. Así va a ser. Y ahora una sorpresa. Nos vamos a ir todos a la tumba de la Madre Camila a pedirle a ella que nos haga santos. Ella que disfrutó de esta felicidad de ser buenos, ¿no? Y de llevar tantas almas a Dios. Ahí nos vamos a ir juntos y vamos a cantar esta canción. No sé si Florcita está por ahí para... Van a ver que la hermana Flor Fadón les pedimos que fijen la cámara para que se vea más amplio la pantalla con la imagen donde tiene el nombre de Flor Fadón. Así podemos ver la sorpresa. Flor, necesitamos que Flor hable así sale en la pantalla. Acá está con la Madre Camila. Flor, poné la canción de Quiero ser santo. Quiero ser santo, Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo, Señor Porque vos me lo pediste Y aunque me cueste Aunque me duela Aunque me cueste Aunque me muera Solo lanzado al desafío de tu amor Mi vida tiene sentido Solo lanzado al desafío de tu amor Mi vida tiene sentido Como Madre Camila Abandonados en el Padre Queremos Cristo pobre Anunciarte en todas partes Y aunque me cueste Y aunque me cueste Aunque me duela Aunque reviente Aunque me muera Solo lanzado a la aventura de tu amor Mi vida tiene sentido Solo lanzado a la aventura de tu amor Mi vida tiene sentido Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Nosotros te adoramos y te damos gracias por las insignes virtudes de la esperanza y la caridad que tú encendiste en el corazón de tu sierva fiel Camila de San José Rolón Para que por su intermedio muchas almas fueran preservadas del mal y encaminadas por las sendas de la santidad Cada uno pide ahora por la intención que tiene en el corazón lo que más esté necesitando o lo que esté necesitando las personas que queremos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Madre Camila Ayúdanos En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, muchas gracias por la participación de cada uno por haber estado ahí que la Madre Camila los bendiga especialmente en aquello que más están necesitando Muchas gracias Muchísimas Madre Muchas gracias Cari Gracias Madre Gracias Cari Gracias Cari Cari Muchas gracias Gracias Cari Cariño Gracias Cariño Gracias Cariño Gracias Cariño Gracias Cariño Gracias Cariño